La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, a través de su comisión APEDE Joven, invitó al Tribunal Electoral para que participe como expositor en la segunda conferencia de jóvenes empresarios a celebrarse el viernes 21 de junio. El magistrado presidente Erasmo Pirilla recibió la invitación de la doctora Benita Vega de Chin, quien explicó que el tema se relaciona con el rol de la juventud en la participación ciudadana, donde cientos de jóvenes con edades entre 17 y 32 años escucharán la ponencia Juventud, tu voto cuenta que desarrollará el Tribunal Electoral. En tanto, el magistrado destacó que el Tribunal Electoral encamina todos sus esfuerzos para que todos los jóvenes parameños acudan a votar en los próximos comicios y así evitar el abstencionismo. Precisó el máximo juez electoral que existe un desencanto entre la juventud por el mal ejemplo que algunos políticos le dan al país y destacó que el abstencionismo juvenil se incrementó considerablemente durante las pasadas elecciones, donde el total de participación fue de 76 por ciento, pero los jóvenes con edades entre 18 y 25 años solo participaron el 68 por ciento, 8 por ciento mayor que en las elecciones anteriores. Manifestó su interés por incentivar la participación de los 320 mil jóvenes que en las elecciones de mayo próximo estarán habilitados para votar por primera vez, por lo que garantizó la participación del Tribunal Electoral en esta jornada cívica que organiza la Asociación Palameña de Ejecutivos de Empresa.